Pero a pesar de las adversidades, Trump tiene aliados como los que se encuentran en el condado de Larsen, en California, un bastión de Donald Trump. Pese a las encuestas nacionales que demuestran un descontento con la labor del mandatario estadounidense, los residentes de este condado aseguran que votarían para reelegirlo. Más del 75% de los ciudadanos de este condado en el noroeste de California, limítrofe con Nevada, apoyó a Donald Trump en 2016. El ranchero Jeff Henfield es uno de los inclaudicables seguidores. Trump está haciendo un trabajo fantástico. Aplaudo el hecho de que tiene carácter. Bien puestos esos pantalones. Otros ya hubieran renunciado. Pero los ciudadanos están frustrados con la lenta economía y las restricciones en las finanzas de los servicios comunitarios. El último acerradero en el una vez próspero pueblo de Susantville cerró hace 10 años. Este locutor local fue receptivo al mensaje de Trump. Su mensaje fue, voy a encargarme del ciudadano común. Eso resonó entre votantes de comunidades rurales, entre los olvidados. 12,000 kilómetros cuadrados de montañas, ríos y lagos conforman el condado de Larsen. Tony Poles dice con orgullo que aquí todos son campesinos blancos, conservadores y muy religiosos. Aquí, en el mundo de Trump, solo uno de cada cinco ciudadanos es demócrata y rechaza las políticas del mandatario. Creo que está dividiendo al país. Estoy muy preocupada por el futuro del país. Otros dicen que Trump cumple a cabalidad y draga el pantano que representa el agua estancada del negocio de la política en Washington. Está bien encaminado. Tal vez no está haciendo las cosas tan rápido como queremos debido a sus rivales, pero creo que la gente lo apoya. Votaría por él otra vez. Los votantes de este pueblo dicen que Trump está haciendo un gran trabajo. Gonzalo Abarca, Voz de América.